Señorías, reanudamos la comisión con la comparecencia de la presidenta de la Asociación Autonómica de Gobernantas de Canarias, doña Mercedes Díaz Melián, para informar sobre las condiciones laborales que están sufriendo las camareras de apartamentos y hoteles del sector turístico, sus consecuencias sobre la salud y sus demandas. Número de expediente 001 y para informar sobre la situación laboral de las camareras de piso al número de expediente 110 de una comparecencia solicitada por la senadora María José López Santana del Grupo Parlamentario Mixto. Para la intervención de la señora Díaz Melián le concedo un turno de 15 minutos. Tiene la palabra. Es un gran placer estar esta tarde con todos ustedes, compartiendo mis inquietudes y deseos de cambio en las condiciones laborables de las camareras de piso. Sé que ya conocen la situación un poquito mejor, pues en los últimos meses lo han tratado varias veces en la Cámara. De lo cual, déjenme decirles que me enorgullece enormemente el interés que muchos de ustedes han mostrado a esta problemática, de lo cual quiero darles las gracias. Yo me imagino que actualmente, cuando acuden a un hotel y ven a esa señora en el pasillo con su carro y que casi siempre escribe una sonrisa en su boca, ya no les parecerá inadvertido. Ya no son las invisibles, porque ahora se hablan mucho de ellas. Dicho esto, me gustaría presentar y poder explicar por qué la Asociación Autonómica de Gobernantes de Canarias se ha involucrado en la defensa de los derechos de bienestar de las cámaras de piso. Como bien ha dicho el presidente, mi nombre es Mercedes Díaz y soy la presidenta. Asociación Autonómica de Canarias y, por supuesto, gobernante de profesión. Nuestra asociación se fundó en 1988, una asociación sin ánimo de lucro, cuando un grupo de gobernantes pensaron que debían agruparse para compartir y reforzar ideas. Durante estos años hemos apostado por la formación, tanto para las nuevas gobernantes como para nuestro propio reciclaje. Colaboramos con organismos como Cáritas, San Juan de Dios, UNICEF y otras organizaciones que nos solicitan nuestra ayuda. Organizamos visitas culturales para enriquecimiento personal, visitamos empresas y hoteles que hayan creado nuevas tecnologías del sector y así estará la última en nuestra profesión. Y dentro de todo esto está la lucha constante en conseguir la mejora laboral de las cámaras de piso. La mayoría de las gobernantes han sido primero durante muchos años cámaras de piso y han pasado los mismos sufrimientos que las de ahora. Porque esto viene de antaño, sin que los comités de empresa hayan hecho mucho por ello. Nosotras somos las jefas de las cámaras de piso, por lo tanto somos testigos directos de lo que pasa en el departamento. Camareras y gobernantes envejecemos juntas y por supuesto que nosotras a lo largo de los años las vamos viendo cómo se transforman su cuerpo. Las vemos fajadas, con tobilleras, rodilleras, muñequeras y adquiriendo el típico neceser que llevan todas y que precisamente no contienen perfume ni maquillaje, sino un sinfín de analgésicos para cargar el dolor. Y ya no decir, y no qué decir del Red Bull que se toman a las 8 de la mañana cada día para según ellas enfrentar mejor y con fuerza la jornada laboral. Por todo ello, nosotras no podemos mirar a otro lado, aún sabiendo que no es fácil y menos si pensamos que nosotras somos mandos e intermedios en la empresa. Y eso se asocia que debemos asumir y acatar las normas que las empresas impongan. Pero la gran mayoría somos humanas y vuelvo a reiterar que no podemos mirar a otro lado, aunque sí es verdad que muchas gobernantes se sienten muy mal por no tener maneras de poderles ayudar más de lo que quisieran, porque cumplen órdenes de sus jefes. Muchos se sienten impotentes de saber que el trabajo que llevan sus camareras es de verdadera explotación laboral, pero sus responsables no ceden ni un áfice en mejorar las condiciones de trabajo. Hemos intentado aportar nuestro granito de arena, comenzamos con concienciar a la dirección del hotel, de que se mire el trabajo justo, con revisión de horarios, saber tiempo de ejecución, los metros de la habitación, mobiliario, distancia y, por supuesto, saber interpretar un papel de trabajo. Diferenciar las habitaciones de salida y las habitaciones de limpieza de clientes, ya que no llevan el mismo tiempo para su realización y, por lo tanto, no podemos sumar todo por igual. No es lo mismo 15 habitaciones de limpieza de clientes que 9 habitaciones de limpieza y 6 habitaciones de salidas. La suma de habitaciones es la misma, pero la carga y tiempo de realización de trabajo es muy diferente. Por desgracia, esto es lo que se está dando con el trabajo de estas mujeres. Hace muchos años que esto viene sucediendo, porque los estudios ergonómicos en muchos casos no se supervisan y en otros ni asisten. Me da tremenda pena ver cómo muchos miembros del comité de empresa llevan tantos años sin hacer y han tenido que ser ellas mismas las que se han tenido que levantar la voz y reclamar su derecho dando a conocer su situación laboral. La crisis económica empeoró más su situación. Se comenzó con los discursos donde el único objetivo era implantar el miedo. Se les decía que había que colaborar todas, porque si no, se estaba en peligro la continuidad de mantener los hoteles activos. Se pidió colaboración y una de las medidas fue aumentar el número de habitación a limpiar, en muchos casos excesivos. Con ello, las empresas ahorraron muchos puestos de trabajo. Es sabido por todos que Canarias llevan los últimos años récord histórico en visitas turísticas, récord de pernoctaciones hoteleras y, en cambio, no se acompañan las estatísticas del paro con los porcentajes de nuevas contrataciones. Se olvidaron de volver a quitarles esas habitaciones de más que se les habían impuesto antes de la crisis. Eso se quedó en el olvido. Si te vi, no me acuerdo. Siguen con las mismas cargas de trabajo. El empleo en el sector hotelero aumenta menos que el resto de las variables turísticas. El empleo crece por debajo del resto de indicativos turísticos y el que se crea sigue siendo precario y parcial. Y nombrando la precariedad, es donde quiero exponer el por qué se solicita la derogación de la reforma laboral. Como, por ejemplo, exponerle dos puntos importantes. Jornadas reducidas, llamadas dos por uno, jornada de cuatro o seis horas. En tantos encuentros y charlas con el sector de camara de piso, hemos conocido sus condiciones y situación laboral. Y siento tremenda pena conocer el número de habitaciones. Con lo que garantiza la convivencia entre todos en Marruecos. Y gracias a esas medidas, miles de... Jornada completa. En segundo lugar, permitir contratación externa, la externalización en el sector, donde sabemos que los convenios son totalmente diferentes. La mayoría de los complejos se utilizan en la contratación de empresas externas. Por lo que en los complejos turísticos tenemos camareras fijas, camareras de contrato y camareras de contratación externa. El trabajo es equitativo. Todas trabajan lo mismo. Las mismas responsabilidades. Pero al final de mes, después de jornadas duras, el reparto económico no es igual para todas. ¿Cómo se puede permitir esto? En siglos que corren. Todas estas mujeres son compañeras y sabiendo lo dura que son las jornadas de trabajo, se sienten tremendamente mal de la diferencia salarial. En muchos complejos, las camareras reparten sus propinas entre sus compañeras más desfavorecidas. Y con suelto inferior porque les da mucha pena. Por lo que realmente la parte salarial no es la más importante en esta lucha. Esto no es nada bueno. Solo conlleva un desánimo en lo laboral. Y no podemos tener un tirismo de calidad si no tenemos la motivación de los trabajadores. El tema de la camarera de viso ha tenido tal repercusión mediática con el lanzamiento de protestas que ellas mismas han empresado en medios de televisión, radio, prensa escrita y digital, que han dado lugar a que sean muchos los que se preocupen por ellas, entre ellos ustedes. Incluso hemos podido ver esta problemática en distintos programas televisivos de investigación, lo cual ha servido para acercar a la ciudadanía la realidad y en muchos casos dar a conocer la explotación laboral que sufren en muchos casos las camareras de piso. Muchos son los que se alejan en complejos turísticos, pero pocos los que conocían la problemática de las camareras. Ha sido tal la difusión que ha llegado a enterarse nuestros propios turistas, que utilizan la perficacia para preguntar a las trabajadoras si ellas están bien, porque han visto en prensa que en España hay explotación laboral. Tenemos que invitar a ambos. Me he preguntado, siento tremenda pena y rabia, no porque me sienta culpable, porque yo he luchado siempre por ella, sino porque los turistas tengan ese concepto de trabajo en España. Los institutos de formación del sur de Gran Canaria nos invitan a las gobernantes a dar charlas sobre el departamento de piso a sus alumnos. Y puedo decirles que los jóvenes tienen conocimiento de la dureza del trabajo de camarera de piso. Y siempre me comentan que es el último departamento al que les gustaría aterrizar, incluso sabiendo que cada vez hay más hombres en este departamento y que es, por lo tanto, una salida más al empleo. Pero casi todos tienen un familiar trabajando de camarera de piso. Y palabras textuales de ellos, quite, quite, ese curro es un queme. Otro gran problema es que existen muchos complejos sin renovar, complejos con muebles muy pesados, complejos con mucha dificultad arquitectónica. Hay incluso complejos donde las camareras de piso tienen que subir más de 40 escalones con todo el material de limpieza. No es suficiente solamente hablar o trabajar a nivel de seguridad, sino hace falta entablar el tema desde otro enfoque relacionado al desarrollo y dentro del marco de un diálogo verdadero entre los países del norte y del sur para llevar a cabo unos programas en los países de destino y en los países de tránsito. Y también a través de entablar el tema de un modo que garantice el derecho de las personas a la migración y también para proteger su dignidad humana y ayudarle a vivir y convivir pacíficamente. Porque ese es uno de los temas más urgentes entablados en este foro. Este foro que en realidad es un paso más hacia la fortificación de nuestras relaciones hispanohomarriquíes. Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar. También quisiera agradecerles por la hospitalidad y la buena acogida. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra doña Adela Pedrosa Roldán, miembro de la Mesa del Senado y vocal del Grupo Popular en la Comisión de Interior. Adelante, señoría. Muchas gracias, presidenta. Gracias también al presidente del Senado, al presidente de la Cámara de Representantes, al presidente de la Cámara de Consejeros, a los compañeros marroquíes y españoles. Muchísimas gracias a todos. Como miembro de la Comisión de Interior del Senado y como miembro de la Mesa, quiero agradecer la presencia de la delegación marroquí, dada la estrecha relación y colaboración que en esta materia mantenemos los gobiernos de España y de Marruecos. El trabajo del gobierno marroquí en materia de interior es fundamental, no solo para nuestro país, sino para el resto de Europa, y quiero dejar constancia del valor que España da a la labor de su gobierno, insistiendo en la necesidad de fomentar, más si cabe, la colaboración con Marruecos y con el resto de países del entorno. Las relaciones entre ambos ministerios son excelentes y la cooperación en la lucha contra el terrorismo es ejemplar. De hecho, en los últimos años se han llevado a cabo grandes operaciones conjuntas, incluida la desarticulación de varias cédulas de adoctrinamiento y reclutamiento para el DAES, labores que se intensificaron en el año 2017 con una decena de operaciones conjuntas, por lo que es muy importante la colaboración entre ambos gobiernos. Insisto, no solo para España, sino para toda Europa. También quiero reseñar, además, la importancia de otras acciones de su gobierno en esta materia, como los esfuerzos realizados para el control de sus mezquitas y luchar así contra el radicalismo. También es fundamental la cooperación policial entre ambos países, tanto en materia antiterrorista como en la lucha para combatir el crimen organizado. La actividad policial, en colaboración, ha permitido que desde el año 2015 Marruecos haya desarticulado 49 cédulas terroristas y detenido a 719 personas, muchas de ellas vinculadas a DAES. Las relaciones, como he dicho, son excelentes y el intercambio de información es fluida y ágil, destacando, además, la eficacia de las patrullas mixtas. Además, también quieren poner en valor la importante cooperación de Marruecos en la lucha contra la inmigración ilegal, ya que, como el de España, el Gobierno de Marruecos está comprometido en la defensa de los derechos humanos. Cabe recordar que Marruecos lanzó su nueva política migratoria y de asilo en el año 2013, incorporando una dimensión humanitaria y adaptando su visión tradicional en este terreno a una nueva realidad migratoria en la que Marruecos se ha convertido en país de destino y no solo de origen y de tránsito. El trabajo conjunto y el apoyo mutuo y continuado entre España y Marruecos tiene una significación especial y ha servido para forjar un modelo de cooperación del que cabe extraer lecciones valiosas para afrontar los retos de futuro en este sentido. La colaboración para atajar la inmigración irregular entre España y Marruecos es constante y fluida y con una variada proyección, lo que pone de manifiesto las buenas relaciones existentes y el esfuerzo de las autoridades marroquíes para contener las entradas ilegales en nuestro país, con un intenso empleo de medios personales, materiales y económicos, además de esfuerzo al que España no debe dejar de contribuir mediante el mantenimiento o incremento de las ayudas. Por último, ya para finalizar, porque tampoco me quiero extender, solo me queda ponerme a su entera disposición a lo largo de estas jornadas y en un futuro en lo que necesiten, y que espero que sirvan para seguir estrechando, como no, los fuertes lazos que nos unen como vecinos y también como amigos. Muchísimas gracias. Gracias, presidenta. Tiene ahora la palabra don Antonio Casimiro Gavira Moreno, del Grupo Parlamentario Socialista, en la Comisión de Interior del Senado de España. Gracias, presidenta. Gracias, presidente del Senado, presidente de la Cámara de Consejeros y representantes, señorías de las Cámaras marroquíes. Yo afirmaba la presidenta que el problema de la migración es un problema complejo y de difícil solución. Coincido plenamente con ella y yo afirmaría más. Yo creo que es uno de los mayores desafíos que hoy se nos presentan en la cooperación internacional. Estamos viendo últimos acontecimientos y, sobre todo, cómo se está aprovechando la debilidad y la necesidad. Y que tengo la vivencia cada día en un departamento y por el cual llevo muchísimos años luchando. Pero yo no puedo ser sola, porque hay muchísimos hoteles. Está toda España. Tiene que haber mucha más gente que luche como yo. Pero creo que lo que tiene que haber es una condición política, donde se diga basta, donde se pueda entender al empresariado que las cosas no son así, que hay que mirar la justicia, que hay que mirar que estas mujeres se lo merecen. Muy agradecido a todos ustedes. Gracias, señora Díaz, por su exposición tan detallada y, sobre todo, por la exactitud en el cumplimiento del tiempo que se le ha asignado para esta su primera intervención. Pasamos a continuación a dar la palabra a quien ha solicitado la comparecencia de usted ante esta comisión, la senadora López Santana, a la que le comento que, dada la cercanía que va a tener de su siguiente intervención, esta presidencia entiende que puede subsumir ambas intervenciones en una, puesto que, si no, no tendría ocasión ya de poder intervenir de nuevo. Así que tiene la palabra, con esta aclaración, la senadora López Santana. Gracias, presidente. Bienvenida al Senado, doña Mercedes Díaz. Quiero empezar dándole las gracias porque ha sido valiente hoy aquí, denunciando determinadas situaciones que ha visto y que ha vivido. Pero quiero darle las gracias por otras dos cosas que, probablemente, si no las digo, no se van a saber. La primera, porque usted dijo antes, son mandos intermedios y ustedes juegan un papel especial. Reciben la presión de los de arriba y reciben la presión de las camareras de piso por la cantidad y la carga de trabajo, porque es normal, a quien se tiene que dirigir ellas es a ustedes. Y usted hoy ha omitido la referencia al papel que juegan ustedes para darles el protagonismo a ellas, que creo que es lo que corresponde. Es loable y se lo quiero agradecer. Y también porque, precisamente por omitir lo que ustedes viven, han omitido que ustedes también, aunque no sufren tantas enfermedades musculoesqueléticas, porque dejan el trabajo de camarera antes y el de gobernanta desde otro perfil, sí sé que sufren ansiedad y depresión, precisamente por la presión que viven con la situación que se está dando. Entonces, gracias, sinceramente, por renunciar a esa cuota de protagonismo y cedérsela a ellas y a su causa. Usted dice que, bueno, ustedes han vivido esta realidad, y le quiero hacer brevemente dos o tres preguntas. Una, ¿creen, después de ver tanto, que ahora puede haber luz al final del túnel? Dos, ¿creen que son muchas o tienen constancia de que hay muchas situaciones susceptibles de denuncia, pero que no se aventuran las camareras de piso a denunciarlas? ¿Creen que hay más mujeres que no denuncian que las que denuncian? Y tercero, ¿creen o tiene constancia, ya que su asociación agrupa a más de 200 gobernantes de toda Canarias, ¿tienen constancia ustedes de que esta es una situación generalizada y no excepcional? Porque, bien decía, que se ha logrado visibilizar la lucha de ellos, pero hay muchos que están empeñados en decir que en realidad es la excepción y no la regla general, que no es tan grave, que los casos de vulneración de derechos son muy pocos. Yo quisiera, si usted puede trasladar, ¿cuál es su impresión si esto es una situación generalizada? Gracias, presidente. Como ha visto, no he consumido ni el del turno de proponente. Pues, muchas gracias. Habéis que tomar ejemplo algunos otros portavoces. Continuamos. Intervención del Grupo Parlamentario Vasco. ¿Senadora Edo? ¿No está? Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, senador Rufo. Sí, buenas tardes, presidente. Y buenas tardes a la ponente, que nos ha aclarecido un poco su situación de un mando intermedio, que en el caso de la industria hotelera, pero también se reproduce en muchos otros ámbitos laborales. Entiendo la posición de estar delante de sus compañeras de trabajo, las camareras de piso, y si usted también lo ha sido, de poderlo vivir. Y un poco comparto lo que la representante de Nueva Canarias está realizando. Nosotros, por parte de Esquerra Republicana, lo que haremos es apoyar todas las iniciativas que vayan para conseguir una mejora en el trabajo, en las condiciones, y también en el reconocimiento del trabajo de todo el personal que está trabajando y, básicamente, en este que está tocando, que es lo de las camareras de piso. Nada más. Gracias. Gracias, senador Rufo. Senador Mesón, Podemos. Gracias por comparecer, Mercedes Díaz. Partiendo del conocimiento de los riesgos en materia de salud laboral de la actividad de las camareras de piso, considera que deberían establecerse coeficientes reductores en la edad de jubilación para que, en vez de que dejen la actividad por incapacidad, no fuera por jubilación. Gracias, senador Mesón. Pregunta directa y clara. Grupo Parlamentario Socialista, senadora Delgado, tiene la palabra. Buenas tardes. Muchísimas gracias, señora Díaz, por comparecer hoy en esta comisión. En las comparecencias anteriores, pues hemos analizado de la mano de Ernest Cañadas las causas y los efectos de esta situación, así como la necesidad de reformas legislativas. También a través de la mano de Carmen Cacín y de Gladys, pues hemos visto la situación en la que están en cuanto a las cargas de trabajo, las enfermedades y la necesidad de la jubilación anticipada y que luego usted también ha expuesto y ha ampliado. Me gustaría poner sobre la mesa una cuestión y es que este colectivo, como todas bien han señalado, es un colectivo fuertemente feminizado que está sujeto a una fuerte discriminación por razón de género y que esto se materializa no solo en menores salarios, sino en menor reconocimiento profesional. Y pongo un dato que es bastante esclarecedor y es que la inspección de trabajo, por ejemplo, de mi provincia, Santa Cruz de Tenerife, sancionó el año 2016 a dos hoteles en Adés y Llarona por discriminación, por razón de género en materia salarial. Incluso la anterior compareciente Gladys Medina denunció y ganó en el Tribunal Superior de Justicia una denuncia que puso. Si bien es verdad que no es una sentencia firme, es un gran logro porque la diferencia de salario entre ellas y ellos superaba los 350 euros, 419 euros ellos por plus y 64 euros ellas. La brecha salarial desde luego es un ejemplo muy sangrante de esa discriminación hacia la mujer. Me gustaría hacerle una pregunta. ¿Usted cree desde su experiencia que la situación que atraviesa el colectivo de camareras de piso no se ha modificado, no se han llevado a cabo las reformas necesarias porque es un colectivo feminizado? Si fuera un colectivo de hombres, a lo mejor ya se hubiesen tomado otro tipo de medidas o se hubiese reaccionado antes. Muchísimas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, senadora Delgado. Por parte del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la senadora Jurado. SEÑORA DELGADO. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias a la señora Díaz por su presencia aquí en esta comisión. En esta comisión monográfica es la que estamos analizando desde esta mañana y todavía quedan un buen rato las distintas perspectivas de una misma realidad, que todos estamos en profundidad conociendo y que me atrevo a decir que por parte de todos los grupos que aquí estamos presentes buscamos los mismos objetivos y es solucionar todas y cada una de las reivindicaciones. Le puedo asegurar que desde nuestro grupo, y hablo ya en nombre de nuestro grupo, nos encantaría que fuera instantáneo, nos encantaría que fuera ahora mismo y lo que nos encantaría es que esto no hubiera pasado, como usted bien ha dicho, lleva pasando muchísimos años, porque evidentemente cuando accedemos a la representación pública lo que queremos es, como muy bien ha hecho la senadora, con la que usted tuvo oportunidad en Nueva Canaria, que ha traído muy bien el tema, lo que todos queremos es solucionar la vida de nuestros vecinos, mejorar las condiciones laborales de todas las personas, acabar con todas las injusticias, como la connotación de la brecha salarial que pueda darse. Ese es el objetivo que todos perseguimos. Ahora bien, cuando uno sustenta al que gobierna, tiene también que ejercer una responsabilidad, porque no digo que sea más fácil, pero sí es más cómodo pedir y reivindicar cuando uno no tiene la responsabilidad, pero cuando tiene esa responsabilidad tiene que hacerlo con mucho más mesura y con mucha más calma. Ante eso lo que quiero trasladarle es que si nosotros no lo pedimos con la misma vehemencia o si no lo hacemos de la misma forma, no es porque no lo creamos y no lo sintamos que tiene que hacerse así, sino porque sabemos que tenemos que ajustarnos a unos tiempos que existen, a unos mecanismos que tienen que cumplirse, a una normativa que involucra desde luego un tiempo en ampliar, un tiempo que es preciso. En ese sentido, desde luego, en primer lugar, el máximo agradecimiento a que estén hoy aquí usted y el resto de trabajadoras, de camareras de piso, todos los expertos que han comparecido, se ha puesto de relieve más de una intervención y desde luego nunca serán suficientes hasta que no se solucione y no se termine con esas reivindicaciones laborales, incluso sociales, que tienen las camareras de piso, que tienen las KERI. Pero sí que entre medias hay que decir que desde el Grupo Popular se ha estado y se ha trabajado para que también desde el Gobierno se tenga una sensibilidad y se hagan unas actuaciones rápidas y se impulsen dentro de la mesa las condiciones laborales que están en marcha, como se ha expuesto aquí esta mañana, o dentro de la inspección de trabajo, en la lucha contra el fraude, para que puedan ir llevándose cuanto antes. Insisto, esas iniciativas dentro de aspectos como incorporar nuevas enfermedades dentro de la ruta, de las enfermedades que pueden ser tenidas en cuenta, medidas relacionadas con la formación profesional, con la prevención de riesgos laborales, con la inspección de trabajo, en plan de lucha contra el fraude, que también, antes mi compañera ha expuesto la cifra de los resultados que están teniendo estas actuaciones. Y como insisto, la decisión definitiva del presidente del Gobierno, porque es el primero que va a impulsar, que va a acelerar en que estas modificaciones se hagan cuanto antes. Nosotros no entendemos que la mejora de las condiciones laborales, de todas las necesidades, de todas las reivindicaciones que tiene la KELIS se haga única y exclusivamente con una reforma laboral, nos parece que es un discurso sumamente partidista. Nosotros no estamos de acuerdo con eso, porque creemos que son muchas modificaciones normativas que tienen que llevarse a cabo, pero ninguna de ellas implica un debate partidista ni sindicalista, porque perdemos el tiempo y estamos poniendo paja encima de lo que realmente importa, que es la situación de muchas trabajadoras que tienen que ser atendidas. Y en ese camino yo termino dándole, desde luego, el más sincero respaldo y apoyo de este grupo, haciéndole ver que entienda que sustentamos a un Gobierno y lo hacemos con un gran orgullo, porque estamos orgullosos del trabajo que realiza, de las medidas que se llevan a cabo y, sobre todo, de la voluntariedad que está teniendo en poner en marcha las modificaciones legislativas necesarias, fundamentalmente a través del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, para que esas reivindicaciones cuanto antes sean una realidad. Así que, con ese deseo, con nuestro empuje, con nuestro agarre, con las ganas de que no se siga padeciendo estas situaciones durante mucho más tiempo, nos tiene a su entera disposición para seguir trabajando. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, senadora Jurado. Después de las intervenciones de los diferentes grupos parlamentarios, para su turno de réplica, senadora Díaz, tiene diez minutos. SEÑORA PRESIDENTA. Es verdad que nosotros somos mandos intermedios, por lo tanto, somos las que realmente también sufrimos lo que les pasa a nuestro personal. Sufrimos de ansiedad, porque muchas veces nos vamos a casa y sabemos que a nosotros no nos duelen los huesos, pero nos duele el corazón. Sabemoslo muchas veces cuando nos reunimos las gobernantas y hablamos, el tema siempre es lo mismo, más en los últimos años que hemos tomado el concienciar, porque nuestro trabajo y nuestra fuerza ha sido el concienciar al empresario, al director que está en el hotel, hacerles sentarse y que haga números, y que haga tiempos, invitarles incluso a hacer una habitación, él con nosotros, y verlo para que se sepa, o invitarle a que se haga cada día la cama suya veinte veces, solo veinte, luego ya piense que quedan veinte más. Y sí, es bastante depresión. Somos muchas, pero la situación sí es generalizada. No es poco. Si fuesen poco, no estarían las mujeres en la calle, sino estaríamos todas en el hotel, delante del hotel donde esté sucediendo eso. El caso es que sí, es muy generalizado lo que se da. En cuanto a la pregunta del senador, del señor Rafa, decirle una cosa brevemente. Le puedo decir que yo nunca he sido camarera de piso. Le puedo decir que un día, cuando yo tenía veintipoquitos años, me dijo una amiga que nacimos juntas, ella dos meses mayor que yo, no, yo dos meses mayor que ella, me dijo, mira que en el sur hay un hotel que lo van a abrir quitando pintura, vamos, nos ganamos un dinerillo. Y fuimos ahí a ganarnos un dinerillo. Entonces ella, que había trabajado seis meses en otro complejo, la llamaron a las dos semanas de estar ahí y se fue, la dejaron fija. Pero a mí, a la semana siguiente de ella irse, me dice la gobernanta, mire, yo a usted la veo, yo sé que es muy espabilada, la veo tal, usted me va a ayudar mañana, usted mañana no se ponga la ropa de faena, la ropa de limpiar pintura, ponga una ropa más normalita que me va a ayudar. Así empecé y fui su gobernanta, abrí el hotel siendo su gobernanta. No hubiera trabajado nunca en la hostelería y empecé a ver cómo las mujeres movían un carro, y ese mundo me empezaba a conocerlo. Al año era gobernanta y entonces dije, pues yo me tengo que preparar porque me quedo de gobernanta y me hice el curso de cámara de piso. En mis vacaciones me fui a hacer la práctica a un complejo de búngalo. Dios mío, lo tengo grabado aquí toda la vida. Recuerdo terminar la jornada con todas las piernas llenas de golpes, mi cara roja, roja, la coleta estaba aquí y mi adelantar virado al revés. Yo me miraba en el último espejo que limpiaba y decía, Dios mío, esto es toda la vida. A partir de ahí cambió mi forma de ser. Yo llegué al hotel y recuerdo que mis mujeres hacían 20 habitaciones y dije, esto no puede ser. Y subí arriba al director y empecé mi lucha. Entonces, mi amiga siguió en el complejo trabajando, ella es fija ahí, mi amiga tiene 54 años como yo, ya los cumplió, a mí me queda poco. Y les puedo decir que ella parece que tiene 40 más que yo. Yo le digo que está muy guapa y que tal, pero ya yo he ido a verla cuando se tupeó de Túnez Carpiano, he ido a verla cuando se operó en el del hombro y ahora tiene hernia. Y cuando la voy a buscar nunca puede salir porque siempre tiene dolores y dice, no puedo y no puedo y mi amiga no está. Y a mí no me duele nada. Esa es la suerte que he corrido, pero no la de ellos. Entonces, es como un homenaje a ella, a mis chicas y a todas esas mujeres. Por eso, sigo con la respuesta del señor Mezón del tema, por supuesto. Por supuesto que necesitamos la jubilación para que puedan vivir, para que puedan llegar, porque a los 55 y a 54 todas operadas y ya caminan. Incluso solo hay que mirar la forma de caminar. Cuando incluso se cambian de ropa, que se ponen guapas, que parecen distintas, que se le ven las fajas por arriba, porque siempre se ponen los pantalones y siempre se le ven las fajas que se le salen por arriba. Y para darle un poquito de dignidad, para que puedan disfrutar con sus nietos, necesitan ese tiempo. Porque luego son todos medicamentos y, como dicen ellas, cuando nos jubilamos nos vemos todas en la seguridad social, ahí nos vemos todas en el ambulatorio, que vamos a recoger las medicinas. Ahí se encuentra en el sitio de reunión. A lo que la señora Olivia me dice, si se necesita una reforma legislativa. Sí, por supuesto. Si hay discriminación entre hombres y mujeres. Bueno, yo no sé si lo diría así, si hay discriminación. A lo mejor puede ser que cuando… Yo pienso que cuando hay un problema, yo he visto que los comités siempre se han movido más en otros departamentos. Y a lo mejor sí que han ignorado más a la mujer, pensando que total, es la ama de casa, es la muchacha, ¿qué vamos a hacer con ella? Y nos han dejado ahí. Puede que a lo mejor se pueda llamar discriminación. Pero yo no diría que el problema sea, señora Olivia, que sea el tema económico el más. Porque les digo, hay complejos donde regalan las propinas. Luego te quedas desmotivada, porque la propina es una motivación, pero se regalan a sus compañeras que cobran menos. Lo principal es la salud, el estar bien. El que llegue el sábado y digas que tengo ganas de salir. No que te tengas que quedar en casa porque te duele todos los huesos y poner las piernas en la almohada. Eso es lo que pienso. No sé si me dejo algo de lo que me haya preguntado. En cuanto me decía la senadora jurado, yo solo agradezco que estén en la lucha, porque lo que queremos es eso, que no se olvide. Yo sé que en España hay muchísimos problemas, no solo de las camareras de piso, pero digamos que sí lo que queremos es que no se olvide porque esas mujeres lo necesitan. A lo mejor usted dice que necesitan tiempo, pero sí es verdad que ellas no lo tienen. Entonces, solamente estamos ya muy agradecidos simplemente de que se tenga el interés que se está teniendo. De hecho, estamos aquí sentados y ustedes presupuestos a escucharnos. Pero sí que seguiremos luchando porque el tiempo se termina y la mujer tiene que cambiar. Les puedo decir que una cámara de piso va súper contenta de su puesto de trabajo, ama su profesión. El otro día venía en un programa de televisión donde decía y si le da tiempo a todo, el hotel es tan limpio porque los clientes repiten. ¿Por qué da tiempo? Porque las mujeres no se marchan sin terminar, porque aman tanto su profesión que ellas no pueden dejar nada sucio. No pueden, es que no salen de ellas porque son profesionales y son clientes repetidores y aman su trabajo. Pero su trabajo le cuesta su salud. Yo, conocemos muchísimos trabajos, pero este es un trabajo donde la salud se pierde cada día. Pero muchísimas gracias por su interés. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Díaz, por su claridad y por la emotividad y la vehemencia de su intervención. Perdón, decía usted que yo le digo hoy que a nosotros hoy no nos van a doler los huesos. Seguramente estamos aquí sentados y nuestro trabajo no es para que nos duelan los huesos. Esperamos que tampoco, como decía usted, nos duele al corazón porque esto, más pronto que tarde, se arregle. Así que gracias por su intervención. Damos por cerrada esta comparecencia y hacemos un recorrido.